La primera lectura de hoy está tomada de la primera carta a los Corintios, en el capítulo segundo. Encontramos al apóstol San Pablo que nos habla como de dos tipos de personas. Hay un tipo de gente a la que él llama espirituales, y hay otras personas a las que llama seres solamente humanos. Es que es tan difícil de traducir esto, porque por una parte Pablo nos habla, en el texto griego, del antropos neumaticoso. Ese es más o menos fácil de traducir. Antropos significa hombre, de ahí viene antropología. Entonces, el antropos neumaticos, neumaticos es el adjetivo que viene de pneuma, que quiere decir espíritu. Entonces, antropos neumaticos quiere decir el hombre de espíritu, aquella persona que conoce la acción del Espíritu Santo. El otro término para las otras personas es lo que él llama el antropos psíquicos. Y esto sí es más difícil de traducir, porque psijé en griego quiere decir alma. Entonces, está hablando aquí Pablo de los hombres con alma. Puede decirse que la comparación es entre hombres con alma y hombres con espíritu. Pero no es que los hombres con espíritu no tengan alma, no es que sean desalmados. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? El sentido, como lo sugieren las traducciones, es que hay personas que se contentan simplemente con lo puramente humano. Y las traducciones tratan de ir en esa dirección. Por ejemplo, una dice, el hombre puramente natural, o el hombre con las solas fuerzas humanas. Es decir, el hombre, en resumen, lo que Pablo nos está diciendo es, el hombre que todavía no conoce las dimensiones del amor de Dios, que se han revelado únicamente en Jesucristo y en el don del Espíritu Santo. Ese hombre, ese ser humano, porque puede ser por supuesto también mujer, ese hombre o mujer que lleva una vida, sí, humana, tiene un cuerpo humano, tiene una inteligencia, tiene una memoria, tiene unos anhelos, sueños, empresas, deseos, pero todavía no conoce, todavía no conoce las dimensiones, no conoce el tamaño del amor de Dios. O tal vez lo conoce, pero lejanamente, únicamente por referencia. O tal vez lo que ha conocido, de un modo todavía incompleto, lo ha rechazado. Esa persona que no conoce, o que conoce mal, o que conoce incompleto, o que no ha recibido en su corazón verdaderamente el amor de Dios, con toda su potencia, como se ha revelado en Jesucristo, como se muestra por la gracia de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo. Ese hombre es el hombre puramente natural, lleva una vida puramente natural. Y por supuesto, cuando una persona no conoce esas dimensiones de amor, entonces lo único que intenta es asegurar su propia conveniencia, asegurar su propio placer, asegurar lo que tiene más cerca. Eso es lo único que le interesa, no le interesa más. Por eso, esa persona considera una locura las exigencias del amor cristiano. Que a mí me venga a decir, Jesucristo, que tengo que perdonar a mis enemigos, es una cosa inconcebible, es una cosa que yo no logro entender. Que Jesucristo diga, el que mira a una mujer deseándola, ya pecó. No, pero qué exagerado es este Cristo, eso parece imposible de vivir. Todo le parece locura. Que Cristo fue muerto en la cruz, pero vaya loco, ¿por qué tanto extremo? Porque hay que llegar a eso. Todo le parece excesivo. A ese hombre puramente natural, a ese que no conoce las dimensiones grandes, las dimensiones, debo decir, infinitas del amor de Dios revelado en Jesús, y otorgado a nuestros corazones con el regalo del Espíritu Santo, ese hombre que no tiene eso, es puramente natural. En cambio, el otro, el hombre de espíritu, es el que ya ha llegado a esa experiencia, es el que ya ha tenido ese encuentro. Y ese, ya valora las cosas de otra manera. Y para él, sí que tiene un sentido infinito el Evangelio de Jesús. Y sí que tiene un sentido amar, evangelizar y llevar la buena noticia. Que esa sea tu verdad, hermano, y también la mía. Amén.